Entonces, ya casi terminamos con este problema, aquí ya está escrito el perfil de concentración adimensional como función de tiempo adimensional y de posición adimensional. Este ecuaciente permite calcular estos perfiles de los que hablaba en el video anterior o en videos anteriores de cómo es que la concentración va cambiando con el tiempo. Todos esos perfiles están dados por esta ecuación. Bueno, si quieres concentraciones en variables dimensionales, pues tendrás que hacer una sustitución hacia atrás de las variables adimensionales para obtener C, A, T y X, si quieres hacerlo. Pero esta ecuación sigue representando el perfil. Lo único que necesitamos es conocer los valores de lambda y para eso necesitas saber cuál es el número de biot de tu sistema en particular. Cómo calcular los valores de lambda, también aparecerá por ahí un video específicamente de cómo se calculan los valores de lambda y luego cómo se evalúa la sumatoria, porque luego las dos cosas les dan problemas. Pero eso puede estar en otro video, también vamos a suponer que sí podemos calcularlos. Lo primero de lo que voy a hablar es lo siguiente. Ya que conozcamos el valor de biot, entonces, o si lo calculamos pues, y ese valor es mayor o igual a 0.01 y tu tiempo que estás evaluando es mayor o igual a 0.01. Este es un caso particular. La serie que está aquí escrita se llama serie de Fourier y es una serie, esta serie es convergente. Es decir, la primera lambda, lambda 1, contribuye más a la sumatoria que la siguiente lambda y así sucesivamente, lambda 2 contribuye más que lambda 3, lambda 3 mayor que lambda 4 y así. Y a eso se le llama serie convergente. Entonces, el primer término es el más importante y específicamente para estas dos condiciones que están aquí, la primera raíz domina toda la sumatoria. Es decir, solo ese primer resultado es importante, los demás son irrelevantes. ¿Qué es esto? Para ese caso, theta, perdón, esencialmente es igual a solo la primera sumatoria. Es la primera, perdón, la primera raíz. Entonces, para esas dos, si se cumplen, si se satisfacen esas dos condiciones, el perfil está dado por esta expresión, solo necesitamos la primera raíz. Por eso es crítico a la hora de estimar las raíces que no se nos escape la primera raíz. La estimación de raíces va a tener que ser numérica porque estamos hablando de las raíces y entonces vienen, de acuerdo a lo que veíamos en el video anterior de la condición de higiene de valores, pues vienen de tangente de lambda igual a biot sobre lambda. Entonces, no hay solución analítica, es solución numérica. Pero, como digo, eso estará específicamente en un video. Como digo, aquí es pensando que ya tienes las lambdas. Si estás en estas condiciones, pues la solución es relativamente sencilla. Solo necesitamos el primer término de la sumatoria. Más consideraciones. Entonces, esta ecuación que está acá, la voy a medio plasmar. Entonces, sigue siendo, sigue siendo la que te establece la forma de los perfiles. Entonces, este es el centro, esta es la superficie, nada más que ahora son, este es eta igual a cero, eta igual a uno. Empiezas en teta igual a uno, que es tu condición inicial, en tau igual a cero, teta es igual a uno. Entonces, esta, esa línea representa teta igual a uno. Y tus concentraciones, pues van a ir disminuyendo de acuerdo a lo que ya veíamos. Entonces, pasa algo de tiempo y así, a tiempo. Si, hasta alcanzar por ahí la condición de estado estacionario. Entonces, para acá se está incrementando tau. O el tiempo. Si. Y afuera, pues ya saben que está la capa límite y todas esas partes. Y también que pueda haber o no caída de concentración de acuerdo al número de biote. Pero específicamente aquí adentro. Entonces, como ven, la concentración, pues depende de la posición. ¿Qué sería de manera, qué pudiéramos conocer de manera? Supongan que el sólido es mineral de oro. Tiene, parte de su composición es oro. Entonces, este teta igual a uno representa la concentración de oro que hay ahí. Y lo que quiero es extraerlo. Entonces, lo que va a pasar, pues es lo que está representado aquí. Los perfiles, pues van a ir bajando. Yo estoy extrayendo oro. Pero al final, la información práctica que todos nos va a hacer sentido es, ¿cuánto oro hemos extraído hasta cierto tiempo? Que tú me digas, pues 20% o 30 o 40. Ese porcentaje, todo lo vamos a entender. Que me digas que el perfil, mira, sigue esta línea. Pues qué bonito. Pero al final, en el sentido práctico no me interesa. Pero sí dime cómo calcularlo o cálculalo tú. ¿Sí? Entonces, la información práctica tiene que ver, ¿por qué no, en lugar de concentraciones que van bajando, que dependen de la posición, ¿por qué no me hablas de concentraciones promedio? De tal manera que, si por ejemplo yo calculo la concentración de esta línea, lo voy a marcar otra vez aquí, si yo calculo la concentración promedio de esta, pues debería ser una línea que no dependa de la posición, y vamos a pensar que es esta. ¿Sí? Si calculo la de la siguiente, ahora voy a hacer esta línea, calculo el promedio, pues va a estar más abajo, pensemos que es esta. Entonces, al principio no hemos, esto, la línea de acá arriba, pues representaría, pues no se extrae de nada, pero la siguiente línea pudiera ser, pues ya extrajimos 10%, y la siguiente pieza será, pues ya extrajimos 20%, que ya bajó la concentración, 80%. Entonces, esa información la tenemos, si tenemos manera de, de calcular concentraciones promedio, y eso lo podemos calcular a partir de nuestra expresión. Entonces, podemos calcular concentración a dimensional promedio, y que esa la voy a llamar así, y está definida así, es la integral de teta, del perfil de 0 a 1, entre eta de 0 a 1. Y habrá que sustituir entonces el perfil de aquí, la ecuación está de la sumatoria, y hacerla integrar, la integración es muy sencilla, pues ya lo es sobre eta, sobre el coseno. Entonces, esto también lo dejo para que lo hagan ustedes, el resultado de la concentración promedio, ya que se haga la integración, es esta, entonces lo dejo para que ustedes lo hagan y lo comprueben. Esta es la concentración promedio, ya no hay dependencia de la posición, obviamente porque tus perfiles pues son planos, tus concentraciones promedias son planas, pero si dependes del tiempo, conforme va aumentando el tiempo, pues tu perfil va bajando, de concentración promedio, y está dado por esta expresión que está aquí. Aquí me faltó también la sumatoria, debe estar también la sumatoria, eso no va a cambiar, desde n igual a 1 hasta infinito. Esa es la concentración, entonces promedio, que también la calculas una vez que conozcas las lambdas. Y lo otro que queríamos calcular, pues era el FLAX, ¿qué FLAX había? En este caso, pues el FLAX, yo puedo calcular, pues tengo la condición de frontera, puedo calcular los dos, pero como hemos hecho en el perfil, yo puedo calcular este FLAX que se va a salir. Entonces el FLAX, FLAX de A de salida, que tiene que ver con a qué velocidad extraemos ese oro, es relevante, porque si me es que lo vamos a extraer en 10 años, no lo vamos a hacer. Entonces el FLAX, pues ya saben que es un FLAX difusivo, es la ley de Fick, y nos interesa pues en X igual a L, en las variables dimensionales originales, ese es el FLAX. Bueno, esta evaluación no la voy a hacer para que la hagan ustedes, primero hay que sustituir, para derivar nuestro perfil, pues hay que sustituir, nuestra variable adimensional, que está definida así, de acuerdo a lo que está en el video anterior, entonces hay que sustituir esta, se da aquí, y también hay que sustituir esta, esta X acá, voy a escribir esta parte nada más, para que vean, para avanzarle en esto, sería menos DAB, y como digo lo voy a hacer, pero háganlo ustedes también, para que vean que efectivamente es eso, o me equivoqué en algún lado, entre L, de THETA en DETA en ETA en ETA igual a 1, pero no haberme equivocado, eso sería entonces el perfil, perdón, el FLAX, la expresión para calcular el FLAX, habría que sustituir entonces el perfil, tomar la derivada pues de esta ecuación, la derivada solo es sobre ETA, entonces lo único, el único que termina que depende de THETA, pues es este, la derivada es muy sencilla, eso no lo voy a hacer, también aquí va a quedar una sumatoria, eso pues también, ese resultado lo obtienen ustedes, para calcular el FLAX, de acuerdo a lo que veíamos, es la membrana es simétrica, también hacia este lado se está saliendo el material, pero sería en menos JX asterisco, pero es el mismo que este, entonces el FLAX total debería estar multiplicado por un 2, debería ser dos veces esta operación, pero así puedes calcular entonces el FLAX, como digo es importante que lo hagan, que obtengan la expresión, porque van a tener que evaluarla, y como ya establecí, cómo evaluar las lambdas, las raíces estas, pues va a ser un vídeo en particular, y cómo, cómo obtener estas gráficas que yo hice, también van a estar en el vídeo, y es posible que también incluya, estas dos partes, lo más seguro es que no lo haga, para que lo hagan ustedes.